El día de hoy vamos a continuar con los trabajos de rastrillaje en la zona de Eduardo Avaroa, el cual hemos iniciado el día sábado. Existe mucha población para llegar con este trabajo, es por eso que se ha tomado la decisión con la coordinación de red continuar en la zona de Eduardo Avaroa. Estamos paralelamente trabajando en la planificación para los otros barrios, de acuerdo a los informes que van entrando de focos de calor dentro de las otras zonas, vamos a informar posteriormente a qué zonas vamos a intervenir con lo que es el rastrillaje. Nuestra meta es terminar con la zona de Eduardo Avaroa en estos días, entre hoy y el viernes, para poder continuar con los siguientes barrios y con los beneficios de hacer las pruebas rápidas, entregar los medicamentos que corresponden para hacer un tratamiento y aislamiento de las personas que así lo necesiten. Así que invitamos muy cordialmente a las personas de la zona de Eduardo Avaroa que esperen hoy en la tarde en sus casas para que podamos continuar con este trabajo.